Señoras y señores, vamos a recibir a los guerreros del renovo de la ciudad real, como los campeones que son. Juegan con el número uno, el capitán, J.J. Bravo. Tiene el cinco, Cucucú y una salva. El seis es el segundo y un, y seguida, su campeona. El tres es el segundo y un, y seguida, su campeona. El tres es el segundo y un, y seguida, J.J. Bravo. Tiene el veinte, J.J. Bravo. Con el número uno, el otro partido, J.J. Bravo. Fueron para el veintidós, los siguientes, J.J. Bravo. Fueron para el veintidós, J.J. Bravo. El veintidós, J.J. Bravo. Fueron para el partido, J.J. Bravo. Y el veinte se extiende, el seguido, J.J. Bravo. ¡Fueron para el segundo y un, y seguida, J.J. Bravo. Gracias.